un saludo a los muchachos de cofradía y toni aparte de tomar fotos nos encontramos en panamá en el lugar de las bóvedas casco antiguo este es el previo a la grabación para todas las personas que pensaban que habíamos desaparecido de youtube estamos aquí de nuevo ella es dali y yo soy toni y esto es gracias a la cortesía de cofradía tv bienvenidos el día de hoy solamente vamos a usar una luz de esta cosa es un octavos de un metro veinte de altura y vamos a utilizar sólo este esta luz con un flash y n 500 no con un flash rx 600 de yo vamos a armar esta casa debe estar a una esquina de un lado del octavos el trípode es pequeño funcionaría mucho mejor con trípodes más grandes pero sin embargo sirve para lo que necesito ahora para el tamaño de la modelo también porque la modelo va a estar prácticamente por aquí y es toda esta luz la que le va a envolver eso es todo y vamos a hacer la práctica esto es el flash y n 600 de xrt es pilas doble a que son estas y vamos a utilizarlo con este trigger yognu n 622c que vean ese es todo el equipo que vamos a utilizar lo montamos acá y eso es todo eso es todo eso es la iluminación que tenemos la potencia tiene que ir variando dependiendo de la iluminación que tengan en el día también pero eso ya es en realidad cuestión de cada fotógrafo no hay no existen parámetros exactos para cualquier fotografía tienen que ir variando y jugando con la luz así que los invito a que empiecen a experimentar tomando un montón de parámetros sin embargo les voy a dejar los parámetros de cada foto pero tienen que variar siempre vamos a utilizar un lente de 50 milímetros es un lente Nikon 50 milímetros manual pero es uno de los lentes más nítidos que he encontrado en mi vida y es muy económico es manual lo coloqué con un adaptador de Canon a Nikon y vamos a utilizar solamente este lente para las fotos es una maravilla de lente y ¡Hola! ¿Cómo están? Terminamos por el día de hoy, son las cuarto para las siete. Estuvimos tres horas varados en medio de la nada tomando fotografías. Tuvimos tiempo de detallar muchas veces porque estábamos sin asistente, así que ella era modelo, era maquillista, era todo. Literal, asistente, modelo, maquillista, mi propia asistente. Yo era el iluminador, era el que cambiaba de posición todas las cosas, el fotógrafo, el que hacía otras cámaras. Que peinaba también. También le estaba peinando por un momento. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, está todo en la descripción del video. Vamos a poner aquí también, aquí les aparece si no me equivoco ya las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ali también tiene sus redes sociales, así que la pueden seguir ahí para que vayan viendo todo lo que hace en el campo audiovisual también. Una canción, una canción, no nos digas qué género, pero una canción. Y envíanos a, o en el, comenta. O comenta. Para ver si es que la usamos en algún punto de la vida. Porque dicen que la música te da un ritmo para el trabajo también. Obvio. Y te mejora el trabajo, te sube el ánimo y todo. Por favor, aporta. Puedes escuchar rancheras, puedes estar escuchando pasacalles, todo lo demás. Tampoco, no, 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 no. Algo bueno. Por favor. Si son rancheras, que sean buenas rancheras. Sé que hay mucha gente en México que nos está viendo, así que manden todas sus músicas preferidas. Y un tequilita, por favor. No me digas. Gracias a Karen Castillo por haber acompañado a Nando. Sí, San Antonio. Es un, bueno, fue un hombre que en la Nueva España era conocido porque servía de casamentero para las mujeres solteras. Entonces eso lo transformaron un poquito y ahorita en muchos países lo que hacen es agarrar un San Antonio, una figura, y la ponen de cabeza como para la suerte en el amor. Y es lo que estábamos diciendo ahorita, que a ver si encontrábamos un San Antonio para hacer la prueba. En los comentarios van a ver si todo esto resultó, qué resultados, es efectivo, no es efectivo. Sí, deberían poner en los comentarios si a ustedes les ha servido o si siquiera conocían a San Antonio de Pado. Se me había faltado agradecerle todo lo que hizo por él, el paseo que tuve en México y esos dulces agridulces que nos mandaron. Gracias. Eso fue todo por hoy. Soy Antoni Llamberla. Ali Escaleras. Y esto fue un capítulo de Cofradía TV. Ya tú sabes, suscríbete. Comenta, comparte y dale like. Con todos, con todos, con todos tus contactos. Corte. ¿Otra vez? ¡Suscríbete!